La ciudad de Iquitos viene soportando intensas lluvias. La lluvia inundó diferentes calles y viviendas. Los transportistas conducían con mucho cuidado para evitar caer en algún buzón sin tapa, en tanto los colegiales y ciudadanos adultos tuvieron que caminar metiéndose al agua para poder subir a los ómnibus. La lluvia continuó esta mañana, ocasionando la inundación de más calles. Estos vecinos señalaron que el principal motivo de las inundaciones serían la falta de limpieza de los buzones. Esperamos que las autoridades limpien los buzones de las diferentes calles de la ciudad y así evitar nuevas inundaciones a consecuencia de la lluvia.